Siento que algo se ha ido y quiero hoy recuperarlo Siento que algo se ha ido y quiero hoy recuperarlo Las mariposas en el pecho, la cerveza en la garganta El primer beso que diste, ¿con qué cosa lo suplantas? Segundo, es inolvidable, realmente de eso se trata Cuando con la mente en blanco descubres que te hace falta el amor Puro que en ti se extinguirá, se extinguirá Cuando nada me quede, cuando nada te quede Cuando nada nos quede, buscaré dentro de ti Cuando nada me quede, cuando nada te quede Cuando nada nos quede, buscaré dentro de ti Los zapaticos rotos millones de metros allá en el recreo Enamorarte de alguien del quinto año y no verla después del liceo mareo Después de ese trago en la primera fiesta donde todos estaban borrachos El dueño en la casa nos defendía de los vecinos, así solo muchacho Mira adentro a ver si te das cuenta de lo que estuvo pero que no está Búscalo realmente no vale la pena, queda la esperanza de verlo llegar Será el amor puro que en ti se extinguirá, se extinguirá Cuando nada me quede, cuando nada te quede Cuando nada nos quede, buscaré dentro de ti Cuando nada me quede, cuando nada te quede Cuando nada nos quede, buscaré dentro de ti Y yo buscaré debajo de las piedras, buscaré hasta en el mismo cielo buscaré Yo buscaré dentro de ti Buscaré en lo profundo del mar, yo buscaré en el mismísimo infierno buscaré Yo buscaré dentro de ti De ti Buscaré en lo profundo del mar, yo buscaré dentro de ti Buscaré en lo profundo del mar, yo buscaré dentro de ti Buscaré en lo profundo del mar, yo buscaré dentro de ti Buscaré en lo profundo del mar, yo buscaré dentro de ti Buscaré en lo profundo del mar, yo buscaré dentro de ti Buscaré en lo profundo del mar, yo buscaré dentro de ti Buscaré en lo profundo del mar, yo buscaré dentro de ti